Para mis dos amores, Sanofia y Doris, madre, amiga y hermana, hermanos Pinedo y Macallado. En una tarde taurina, nos conocimos amor mío. En una tarde taurina, nos conocimos amor mío. Al son de guitarra y guacahuacá, en dulces buenos amor mío. Al son de guitarra y guacahuacá, en dulces buenos amor mío. Cuando te conocí, era chiquilla y amorosa. Cuando te conocí, era chiquilla y amorosa. Con tus ojitos soñándoles, y tu sonrisa encantadora. Con tu cabello tan rizoso, yo simplemente enamorado. Vamos, Jenny, compañera de mi vida. Justo, Guido, Coyo, Nicolás, familia Pinedo. Y por San Jerónimo, Francisco Amar. Como pasaron los años, ahora pues ya somos padres. Tomaditos de la mano, lucharemos por los nuestros. Tomaditos de la mano, hasta que diga el destino. Tomaditos de la mano, siempre juntos viviremos hasta el final de esta vida. Tomaditos de la mano, siempre juntos viviremos hasta el final de esta vida. Y hasta el final de esta vida.